¡La que paga ganar! 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 ¡La fantástica! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, ganate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3664 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 21-98 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Júgalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 4 6864 es el número ganador del sorteo de hoy 28 de febrero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Villanueva en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde La fantástica, la que para ganar Feliz noche Gracias por ver el video